Mira, hay tres tipos de visoría. Una, la visoría que es acá en Oaxaca, que es a nivel local. Hay una visoría que es por invitación, sobre todo para jugadores que ya a lo mejor fueron observados o vistos por los profesores. Y la tercera, pues la que hacemos es por invitación, ¿no? Por invitación ya a jugadores de otros clubes que ya tenemos detectados, hacerles la invitación para ver si vienen aquí al equipo de segunda división. ¿Son los extranjeros? ¿Se buscarán jugadores extranjeros, profesor? Sí, 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 indudablemente. Yo creo que el tema de los extranjeros y el tema de los mayores, yo creo que es una de las cosas que tenemos que mejorar. Hasta este momento no tenemos nombres, digo, candidatos puede haber, pero tiene que ser mejor de lo que teníamos. Si no, pues seguiremos con, en el caso, por ejemplo, exclusivo de Freddy Onganga, es el único extranjero que teníamos ahorita. Si no llega al club o si no hay interés de los jugadores que sean visoreados como extranjeros en venir acá, bueno, pues tendremos que ver, inclusive, y si no, pues ver la posibilidad de buscar en el mercado nacional jugador de más nivel. ¿En la cuestión del estadio se quedan a jugar en el tecnológico? Sí, 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 está, todo está planeado para que esta temporada, igual, sigamos, este, siendo filial de Alebrijes en la parte deportiva, compartiremos estadio, sí, siendo, tomando en cuenta que ellos por ser liga de ascenso, pues ellos tienen la prioridad para su día y horario. Yo creo que en ese sentido no tenemos ningún problema en adaptarnos y sobre todo que realmente les saquemos ventaja a esa parte de ser filial, sobre todo en la parte deportiva.